¡Suscríbete! ¡Sí, claro! ¡Huevón, mi moto! ¡Qué rica, veamos el carro! Bueno, qué buah! Llevamos a esa hermana y todos... ¡Córran, corran! ¡Hue puta, hue puta! ¡Ábrase, hábrase, huevón! ¡Ábrase! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase! ¡Ábrase, hábrase, huevón! ¡Ábrase, hábrase, huevón! ¡Pero... ¡Pero camina! ¡¡Pero, porra! ¡Pues tú, porra! ¡Marico!